Todavía a todos los presentes, asistentes, invitados. Tenemos por ahí la lista de invitados, van a llegar. Producción, a ver ahí. Ya, primero de ronda. Una disculpa por el dislike. Hubo una instalación previa que se prolongó y ya les decía yo, aquí en lo que he dicho, nomás les rentamos hasta las diez y media y ya tienen que ir. A parte de la instalación de la Comisión de Justicia que era cumpleaños del presidente, pues entonces eran dos cosas ahí en el cumpleaños. Salud. Bueno, pues muchas gracias a las autoridades, a los amigos, a los productores sobre todo del campo, a los ganaderos que tuve el gusto de saludar ahorita en la entrada, a mis amigos del Valle de Mexicali que ya hemos estado platicando con ellos, y a mis compañeras y compañeros diputados que me van a acompañar en esta gran responsabilidad para continuar y mejorar el trabajo que se ha hecho. O sea, no vamos a decir que no se hizo un trabajo de parte de nuestro amigo Juan Benedrez. Juan, gracias. Vamos a hacer un gran trabajo. Las comisiones que se han estado instalando para darle ya practicidad al trabajo legislativo de esta 24 legislatura, todas de gran importancia y de gran calado. Hablamos, he estado presente ya en varias, de rezagos históricos, de deudas históricas con la sociedad. No vamos a redundar mucho en el tema de los rezagos, pero el campo no puede esperar. Si al campo le va bien, a la ciudad le va bien. Es un binomio que debemos nunca olvidar, porque no hay una ciudad próspera con un campo abatido. La seguridad alimentaria que deben garantizar los organismos gubernamentales debe ser un hecho a los de la República y en nuestro estado de California con Tomás. Las políticas neoliberales que tanto afectan a la ciudad, el campo no ha sido la excepción. La falta de organización y los esquemas de comercialización en donde la globalización ya permea por todos los medios, siempre deja a los productores, tanto ganaderos como agorpecuarios y pesqueros, a los más pequeños, en prácticamente un estado de indefensión. En una cadena productiva donde todos ganan menos el que produce. La carne cada vez está a mejores precios en los mercados de consumo para los ciudadanos. Los productos del campo tienen buen precio, digo, para los que los venden, pero los que los producen, los que labran la tierra, los que alimentan el ganado, los que con su esfuerzo, sudor y lágrimas, hacen que el campo produzca los alimentos que necesita la población, son los que menos ganan en este jueguito. Tenemos que el estado tiene que regresar al estado tutelar, a vigilar, a promover, a coadyuvar políticas públicas que garanticen que todos los productores de Baja California tengan ingresos mínimos que les proporcionen bienestar a sus familias. Nadie trabaja de gratis, y menos los campesinos. Vemos fábricas poderosas que cotizan en la bolsa, que exportan productos a todas partes del mundo industrializados, y vemos productores que no tienen ni para cambiar las yatas a un picante. En una de las anécdotas más sentidas, un productor amigo de Goyo, ahí en el Michoacán de Ocampo, comentaba con añoranza los tiempos en que levantaba la cosecha, y con el producto de su trabajo, se juntaba con la familia, y empezaban a decidir que si cambiaban dos pick-ups, un tractor, que si compraban otras 10 hectáreas. Y hoy, levantaba su cosecha, y si me alcanzo a poner un par de llantas, ya chiqueé, decía. Así de cruel está la situación en el campo. Y ese es el gran reto que tenemos en esta 24 legislatura, de la cual le voy a pedir el apoyo a mis compañeros de esta comisión, pero sobre todo a toda la legislatura. En esto no hay partidos políticos, las campañas quedaron atrás. Los 25 diputados de esta 24 legislatura tendrán que enfrentar el reto junto conmigo y con los productores y con las autoridades respectivas de sacar el campo adelante. ¿Por qué esta área de todos? Garantizar que el campo, los productores de ganado, la pesca en San Felipe, que por años han permeado muchos intereses y también todos siguen ganando menos en pescados. Esos esquemas de comercialización tienen que regresar. La cuarta transformación no se va a dar con un campo abatido, pero sobre todo desorganizado. Las organizaciones campesinas fueron abatidas, arrasadas y dejan al productor en manos de condiciones que los comercializadores, los intermediarios, imponen las condiciones de comercialización y no hay de otra. Una de las principios de la cuarta transformación es que solo el pueblo organizado puede salvar al pueblo. Organizado. La organización es la clave. Ponernos de acuerdo todos los actores de todas las corrientes, de todos los partidos, en que campo solo es uno, el productor es productor, traiga el color que traiga. Tenemos que garantizar que haya para todos. Y ese va a ser el compromiso de mi parte y estoy seguro que de mis compañeros que me acompañan de sacar adelante esta gran tarea. agradezco mucho la presencia de la diputada Jenny Olúa, diputada federal electa del Distrito 1 del Valle Mexicano, la cual vamos a abusar de la confianza y amistad que nos tenemos para tener esa comunicación necesaria para que los trámites que nosotros hagamos, las gestiones que hagamos nosotros en el próximo presupuesto de la federación, al campo no se va a volver a recortar un centavo más a California, como sucedió el año pasado. Vamos a tratar de aumentar esas partidas para que el productor tenga mínimas condiciones de supervivencia, garantizadas. el productor tiene que tener la garantía de que va a ganar, de que va a poder volver a sembrar, de que va a poder reparar sus unidades, de que va a poder tener los insumos necesarios para poder garantizar que el alimento llegue a las mesas de todos los mexicanos. Baja California es el brazo fuerte de la república y es uno de los máximos productores en muchos renglones y en la ganadería tampoco los que vamos atrás, pero no solo los fuertes tienen que prevalecer en eso, sino verdaderamente los pequeños productores, los que no tienen acceso a esos recursos para comercializar, los que no tienen el acceso para poder avituallar lo necesario para poder levantar esas cosechas, para poder crear ese ganado. También platiqué con un productor de ganado en el Núñez, Carlos Núñez, y me decía que tenía espacio para dos mil cabezas, que después tenía mil quinientas, ahora tiene setecientas y si sigue así, dijo la situación, pues ya el espacio es lo que me sobra, corrales son los que me sobran, pero nomás andaba en setecientas cabezas desde llegar a tener dos mil porque las condiciones cada año lo obligaban a ir retrocediendo. Esa tendencia en el campo, en los productores de ganado, tiene que cambiar. Si el Estado no es capaz de garantizar condiciones mínimas para todos los productores, el Estado colapsará. No puede seguir creciendo un Estado, no puede, vamos a hablar de desarrollo, de progreso, si no garantizamos que las políticas del campo sean las adecuadas para garantizar ese sustento. Así que ese es el compromiso mío propio y estoy seguro de que de todos mis compañeros y con los 25 diputados haremos el trabajo responsable para garantizar los acuerdos necesarios para hacer condiciones para ustedes. Vamos a hacer, vamos a promover tanto adecuaciones al marco legal en Baja California como gestionar lo necesario a nivel federal para que el campo en Baja California sea escuchado. Así que muchas gracias y el trabajo es por todos ustedes. Gracias por ustedes. nos acompañan entre muchos el profesor Miguel Jaime Romero gracias el ingeniero José Carlos Núñez González ¿cuántas vacas tiene ya? mil mil ya subió de la suya pero debo 500 las compró fiadas nomás bueno pues si te dieron crédito que sí que ahí va ingeniero José Carlos Núñez ya lo mencioné Alonso García Tapia que ya está yo elegido Piedras Negras Carlos Sotero Orozco de Elegido Tehuantepec Juan Carlos Fierro Yáñez Tesorero del Módulo de Riego número 6 Ramón Urias Yáñez Asesor Fúrico de Elegido Campeche José Martínez Gasca Tesorero de Elegido Campeche Profesor Donato Sotero Orozco Delegado Municipal de Avento Juárez Marta Lilia Ranqué Comisaría de Agilidad de Elegido México Manuel Cisneros Magaña Comisaría de Agilidad de Elegido Campeche Rosa Solorio Pacheco Comisaría de Agilidad de Piedras Negras Jesús Rodríguez Martínez Comisaría de Agilidad de Lázaro Cárdenas Efren Quintano Nazario Ortiz Lozano Presidente Comisaría de Agilidad de Nelzahualcóyotl Bartolo 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 Buriel Gutiérrez Gran amigo Secretario Técnico Estación Delta Norberto Guillén Solano Presidente Comisaría de Agilidad de Michoacán de Ocampo Estuve ahí en tu instalación como Comisario Agilidad Deseo todo el éxito del mundo Lino Medina Chávez Presidente de la Asociación de Ganaderos Gustavo Adolfo Carrillo Secretario de la Asociación de Ganaderos Guadalupe Montoya Director Director de Delegaciones Amigo de Morena en Baja California Profesor Gregorio Carranza Amigo también del Valle El doctor Gustavo Melgoza Gómez Amigo ahí que va a ser uno de los asesores en la comisión así que tiene que buscarlo para decir Profesor Luis Rosales un fundador de la Cuarta Transformación de Baja California en mi reconocimiento Luis que aparte de profesor ya jubilado produces en el campo en el 2015 no teníamos recursos y teníamos que entrar a la primera campaña de Morena teníamos un compromiso histórico de mantener ese registro para que el presidente pudiera lograr el 2018 en una reunión ahí en Elegido pues contándolo poquito que teníamos para la campaña ¿cómo se llamaba el amigo este? Mario pues estoy levantando avena dijo yo mañana les doy unas seis pacas dijo si las vendes Luis dijo pues ahí así se fundó este movimiento con esas pacas de avena con ese sudor de Mario tú y de tus amigos ahí en Elegido no tenían lana un borrego seis pacas y así generamos lo necesario para que Morena continuara en ese camino rumbo al 2018 se sembró y se concesionó en el 2018 y falta continuar en ese trabajo gracias Luis siempre profesor Rubén Camacho Ledón un aplauso para Héctor a daros nuestro secretario del campo quien antes de terminar esta administración vamos a poner a disposición de los productores todo lo que tiene la secretaria del campo en disposición para el nuevo ciclo que le va a tocar antes de salir poder tener las bases para iniciar y continuaremos con el siguiente secretario con la misma para mejorar todo ese trabajo gracias Héctor por tu presencia Juan Meléndez Valle ex diputado aquí en el distrito 1 y productor del Valle Mexicali Fidel Santos Cruz nos acompaña Alberto Bracamontes y el profesor Luis Antonio Rodríguez Díaz también impulsor desde hace mucho tiempo ahí en el Valle Mexicali Luis Rosales García es el mismo Luis es cuate es cuate Lilia Lorena Molina de la asociación ganadera está entre la secretaria mucho gusto y a todos los medios de comunicación que nos acompañan también nos acompaña el profesor Miguel Jaimes como invitado especial ya mencionamos Jenny Olúa diputada federal electa en quien vamos a apoyar mucho del trabajo de esta comisión porque aquí tiene que ser integral el estado por sí solo no puede garantizar lo que los campesinos requieren esa es la realidad pero haremos la parte que nos corresponde pero también hay otras partes que tenemos involucrados y estamos obligados a acudir me preguntaban ahorita sobre el recorte de agua que viene y platicando ya con ustedes en el campo dicen es que van a quedarse 10 mil hectáreas sin sembrar es que ya hay agua ahorita y hay más de 30 mil hectáreas sin sembrar entonces estamos hablando de dos problemas distintos que también vamos a enfrentar el otro pero en este momento tenemos agua y no tenemos como sembrar imagínense cuando tengamos agua remedia ese es el reto que vamos a enfrentar y que estoy seguro que todos los actores que participemos en esto vamos a sacar adelante porque al pueblo no le vamos a fallar no le vamos a fallar a nuestro presidente y no le vamos a fallar al pueblo que dio su confianza les agradezco a todos enormemente esa confianza que depositaron en su servidor y hoy estoy aquí para responder a esa a ese compromiso de ustedes siendo las 11 horas ya con 34 minutos del día 19 de agosto del 2021 la comisión de agricultura ganadería asuntos portuarios y pesca inicia sus trabajos por lo que le pido de favor a la diputada secretaria Duna Montserrat Murillo López se sirve en tomar la lista de asistencia de los diputados y diputadas presentes para efectos de declarar el corum legal claro que si diputado presidente con instrucciones del diputado presidente procedo a tomar lista de asistencia diputado presidente Manuel Guerrero Luna diputada secretaria Dubia Montserrat Murillo López presente diputado vocal Víctor Hugo Navarro Gutiérrez ha presentado justificación diputado vocal Evelyn Sánchez Sánchez presente diputado vocal César Adrián González García presente diputado vocal Claudia Josefina Agatón Muñiz presente contando con la presencia de cinco diputados y diputadas presentes en la comisión de agricultura ganadería asuntos portuarios pesca se informa que existe el corum legal muchas gracias diputada secretaria tal y como informa la diputada secretaria existiendo el corum legal se declara el mismo motivo por el cual todos los acuerdos tomados aquí serán válidos para los presentes y los ausentes una vez declarado el corum legal se instruye a la diputada secretaria de lectura al orden del día de estas misiones claro que si diputado presidente el orden del día es el siguiente orden del día uno lista de asistencia y declaración del corum legal dos lectura del orden del día tres aprobación del orden del día cuatro protocolo de instalación de la comisión de agricultura ganadería asuntos portuarios y pesca cinco asuntos generales seis clasura es cuanto presidente gracias secretaria por favor sirvanse de solicitar la importación económica de los y las integrantes de esta comisión del orden del día es lo que acaba de hacer con instrucción del diputado presidente solicito a los diputados y diputadas asistentes que por favor alzan la mano aquellos y aquellas que aprueben la orden del día por unanimidad los presentes por unanimidad se aprueba el orden del día diputado presidente muchas gracias secretaria diputada secretaria una vez declarado aprobado el orden del día continúe con el desahogo de la sesión por favor diputada secretaria informe a los asistentes el siguiente punto del orden del día un subvenio diputado presidente el siguiente punto del orden del día es el número cuatro consistente en el protocolo de instalación de la comisión de agricultura ganadería asuntos portuarios gracias secretaria en este sentido les pido favor a los y las presentes pongámonos de pie en cumplimiento del acuerdo de la junta de coordinación política de fecha 15 de agosto del 2019 el cual fue aprobado en la misma fecha y en el pleno del congreso de fecha 1 quedando integrada por los siguientes integrantes diputado presidente su compañero yo siempre Manuel Guerrero diputada secretaria Dunia Montserrat Murillo López diputado abogado Víctor Luma Navarra que tiene dispensa para no asistir diputada Evelyn Sánchez Sánchez abogado diputada diputado César Adelar González García diputada Claudia Josefina Agarón siendo las dos las 11 horas con 40 ya se declara legalmente instalada la comisión de ganadería agricultura ganadería pesca y asuntos portuarios de esta 24 legislatura del congreso de Baja California una vez instalada esta comisión le pido a la diputada secretaria dar lectura al siguiente punto del orden del día el siguiente punto del orden del día es el título relativo a asuntos generales gracias diputada secretaria en este punto del orden del día me gustaría hacer uso de la voz ya les di un mensaje de bienvenida y el compromiso de como diputado pero como ciudadano amor con amor se paga dice nuestro presidente llegué al Bahía de Mexicali y mis detractores decían que no era de ahí pero tengo muchos amigos ahí nací en esta ciudad nos conocemos ¿de cuántos años? oye cada amigo en Baja California demostramos los sociales que somos el amigo de un amigo es tu amigo y así me abrieron su puerta así caminé el Valle de Mexicali y así recibí el apoyo a mucha honra fuimos el diputado en todo el país con mayor porcentaje relativo al primero y segundo lugar cuando muchos detractores nos atacaban ustedes me abrían la puerta de su casa desayunamos en varias casas que nos llevaste y nos abrían su casa nos daban su confianza nos dieron su apoyo y nos dieron su voto y el compromiso está grabado no les vamos a fallar vamos a trabajar incansablemente para llevar lo que ustedes necesitan los apoyos necesarios para regresar al campo la fuerza y vitalidad que merece y que tenía y la grandeza que una vez tuvo esos años en que el algodón la fiebre del algodón era una fiebre como dorada donde todos ganaban ahí sí los productores los comercializadores regresaremos con esquemas nuevos con lo que haya disposición y mejoras continuas el compromiso va a existir siempre y con la humildad de reconocer que no soy de ahí pero no soy ajeno de ahí vamos a trabajar para ustedes y con ustedes y las agendas como los ganaderos se reciben saber ahorita y los campesinos las dictan ustedes porque somos sus empleados estamos aquí pero soy la voz de ustedes y vamos a llevar sus reclamos y sus necesidades a la tribuna que la tengamos que llevar ese es el compromiso de Manuel Guerrero les agradezco infinitamente el gran apoyo que me dieron y no les voy a fallar muchas gracias si alguno de los presentes quiere hacer el uso de la voz o favorarse a la mano para concederles y podemos conversar con con los diputados que participan en la comisión si ven es una comisión muy plural nos acompaña al diputado del verde de morena de morena pero nuestra compañera del PT de tal manera que estamos integradas tres fuerzas políticas y vamos a tener los votos necesarios en pleno para apoyar el campo gracias continuando vamos a darle el uso a la voz a la diputada Claudia Gatón muchas gracias secretaria pues buenos días es un placer la verdad estar esta mañana con el gremio yo quisiera iniciar dando una felicitación a nuestro presidente de la comisión de agricultura del campo y pesca y creo que hay una ventaja que ustedes van a tener y que ya la han tenido la han manejado de hecho pues previo a que él tomara su cargo como diputado pero creo que en política tener ese acercamiento con los grupos reales para poder conocer las necesidades ese va a ser un punto que ustedes tienen a su favor porque la disposición él va a contar con todo todo el respaldo que requiera dentro del congreso nosotros venimos a sumar de manera anterior nosotros estuvimos en la comisión de pesca también con nuestro amigo el compañero diputado Meléndrez y que también la realidad es que hizo un trabajo gracias a esa cercanía real que él ha tenido de manera práctica en el campo también quiero felicitar al presidente de la secretaria del campo la verdad por su sensibilidad que ha demostrado desde la primera vez que lo vemos entrar al congreso la verdad que hasta nos asustó contando entusiasmo de todo lo que se puede cambiar cuando realmente hay voluntad de por medio entonces yo quiero ponernos a disposición a mí en el caso muy particular de su servidora y en el caso del partido que yo represento que es el partido del trabajo a nosotros nos queda muy claro el rol que juega la agricultura la pesca la ganadería para nosotros definitivamente es el primer eslabón de la cadena productiva podemos seguir aprovechando como ya lo decía el presidente ese sector primario aprovechar nuestros mares aprovechar los microclimas todo ese desarrollo por parte de la comisión presidente yo te porté toda la la confianza que vamos a respaldarte en todas las decisiones que vayas a a considerar para todo el gremio con toda la responsabilidad que acabas de hacer ahorita ahora sí como dicen mirándolos a los ojos para cumplirles definitivamente ese proyecto que viene desde a nivel nacional con Andrés Manuel López Obrador que ustedes juegan pues una parte importantísima en ese sector de nuestro país igual pues toda la disposición que va a tener el respaldo de la comisión así que por mi parte pues felicitarte y ya sabes que cuentas con todo nuestro respaldo muchas gracias diputada Claudia le damos el uso de la voz a la diputada Evelyn Sánchez buenos días a todos y a todas compañeras diputadas presidente de la comisión te quiero desear todo el éxito creo que harás un extraordinario trabajo es muy importante tomar en cuenta a quienes son los ciudadanos que vayan a salir beneficiados o afectados en las tomas de decisiones que realiza el congreso local ya lo hemos comentado el movimiento al que representamos es un movimiento de revolución de conciencia y creo que todos ustedes traen la vena revolucionaria una vena de la clase trabajadora al cual representa México y el mundo es un factor muy importante que se tome en cuenta las opiniones de ustedes porque son la primera base lo que mueve nuestra economía si no pasa por las manos de ustedes pues a lo mejor no tenemos ahí el pepino o las hortalizas ¿verdad? entonces estoy segura que todas las decisiones que tomemos dentro del congreso y subamos al pleno se van a consensar con ustedes porque al final eso es lo que busca este el presidente de la república que tomemos en cuenta a las y los ciudadanos en las tomas de decisiones que van a impactar a nuestra economía en lo social y sobre todo pues en el tema cultural político ustedes juegan un rol muy importante son personas muy sabias que tienen una amplia trayectoria en la materia que ustedes trabajan y creo que pueden aportar mucho a las nuevas generaciones y realizar grandes proyectos que impacten a Baja California muchísimas gracias a todas y a todos nuevamente gracias diputada damos ahora el uso de la voz a la diputada federal diputada general Jenny ¿qué tal? ¿todavía son días? muy buenos días a todos muchas gracias por invitarme muchas gracias amigo me da mucho gusto estar aquí yo soy del ejido hermosillo amo el valle pues ahí me crie y para mí es un honor un gusto poder ver que en esta comisión la presida nuestro amigo Manuel porque él es una persona que siempre ha visto por el valle siempre se ha preocupado por el valle y nos lo ha dejado muy claro entonces cuando nos hace la invitación de venir a la comisión a ver cómo se instalaba pues me dio muchísimo gusto la verdad porque yo dije no hay mejor opción entonces también quiero manifestarles que desde la cámara alta pues vamos a estar trabajando en equipo para todos y vamos a estar trabajando también con el tema de un un módulo para que ustedes puedan tener ese alcance de todos los programas federales los cuales pues los vamos a trabajar desde en equipo con aquí con nuestro diputado local para que puedan ustedes estar enterados de todos los programas y beneficios para ustedes y pues también quisiera agradecerles a ustedes porque gracias a ustedes todavía nos queda valle gracias a ustedes su voz todavía existe un valle muy bonito el cual si está muy abandonado por muchísimos años pero ustedes lo han sabido mantener y sabemos que nuestro trabajo es trabajar en equipo con ustedes y créanme que nosotros vamos a estar en todas las facilidades de trabajar para ustedes porque como lo dijo mi compañero estamos para servirles para trabajar para ustedes entonces cuenten conmigo para apoyarlos en lo que se necesite y muchas gracias por estar aquí gracias continuamos a prevención la voz el diputado César González ¿qué tal? muy buenos días primero que nada agradezco que hayan aceptado la invitación del presidente diputado decirle que me enorgullece escucharlo veo que tiene un acercamiento real con todos ustedes que los conoce que como lo mencionó tal vez no es del valle pero trae el valle en la cabeza y en la sangre eso nos va a facilitar a nosotros como comisión el trabajo ¿por qué? porque cuando realmente conoces ahora sí como dicen las tripas de esto pues es más fácil porque no lo va a exponer de la manera tan sencilla que va a estar hablando por todos ustedes no es lo mismo que preside alguien en la comisión que a lo mejor no tiene el conocimiento y que le va a costar ir aprendiendo entonces como lo dijo yo creo que no podemos perder tiempo ha sido un sector y no nada más el de la agricultura el de la pesca un sector muy castigado muy olvidado en los últimos años que no solamente por los gobiernos sino también el clima el calentamiento global nos ha afectado muchísimo y sabemos lo que les cuesta pues ahora sí que las cosechas son más complicadas pierden producto y pues tenemos un estado Baja California que es riquísimo ahora sí que en estos productos tenemos materias primas muy buenas tenemos que aprovecharlas pero agradecérselos a ustedes y agradecérselos apoyándolos Manuel imputado presidente vas a contar con un aliado en esta comisión te externo todo mi apoyo todo mi apoyo para todos ustedes para generar políticas públicas que los beneficien a ustedes ya sea desde la comisión o en el congreso o como dijo Manuel donde tengamos que tocar puertas muchas gracias es cuanto vamos a dar mención de la presencia de nuestro diputado amigo también el diputado Juan Manuel Molina García muchas gracias por acompañarnos gracias y no menos pues mi amiga Gloria la diputada Gloria Guillemontes gracias por su presencia continuando con el orden del abuso de voz a continuación el diputado Juan Manuel Molina gracias con su permiso con su permiso del diputado presidente compañeros y al público que nos acompaña el día de hoy recibe Manuel es parte de la presidencia del congreso del estado el apoyo para los trabajos que esta comisión va a seguir adelante en lo que estamos en la presidencia estamos a sus órdenes y obviamente el tema el tema del campo el tema de la ganadería el tema de los productos portuarios el tema de la pesca son trascendentales para el desarrollo de nuestro estado hay regiones que a veces solo abargan una pero hay otras regiones que abargan todas esas áreas que le toca a esta comisión los productores agrícolas de San Quintín seguramente habrán de visitarlos en breve dentro de los que están precisamente involucrados la ganadería de los agrícolas en su mayoría de ellos de pueblos originarios de México en San Felipe el tema de la pesca hoy recibí y son temas que te va a tocar atender atenderemos hoy recibí ahí noticias o informes de que parece ser que va a volver la embarcación extranjera si Shepard al puerto y eso no tiene contentos a los pescadores hay que voy a proporcionar platicaremos si la información es cierta pues para ver que que hablemos de hacer mi opinión respecto a esa presencia extranjera en San Felipe ha sido clara y es en contra también de otras situaciones que pasan desarrollo agrícola y ganadero de Valle Chico hay importantes proyectos pendientes aquí en Laguna Salada también hay mucho que hacer ustedes conocen el tema del campo y la importancia que tiene sobre el inicio de la cadena productiva en México si 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 hubiera seguido si hubiera seguido la banduna que se encontraba en el campo hace años México no tendría por venir estamos a sus órdenes te reconozco de mando de tu trayectoria y sé que a veces es un trabajo un trabajo importantísimo a esta comisión y a todos los que integran compañeras y compañeros esta comisión de asuntos de agricultura ganadería asuntos portuarios y pesca felicidades y a sus órdenes gracias diputado presidente así mismo si alguien de los invitados que hoy nos acompañan desea hacer uso de la voz por favor ¿se nombre? Nazario ¿alguien más? ¿Nombre? ¿Alguien más? ¿Nombre? ¿Alguien más? ¿Nombre? Lino Medina Bueno, estamos al uso de la voz a Nazario Ortiz Lozano presidente de la comisaría de la comisaría de la comisaría de Zahualcoyo Buenos días buenos días a todos creo que empezamos bien en el sentido de que nos estás tomando en cuenta y eso ya está agradecerte la invitación y hacer que una petición pública hemos estado reuniéndonos a algunos comunitarios civiles y quisiéramos que tuvieran la oportunidad de que nos reuniéramos en una parte del baile con todos los comunitarios civiles hemos estado tomando el momento para hacer esta invitación directa y tuvimos la oportunidad de platicar con la candidata hoy gobernadora en el aeropuerto y nos comentó que tiene mucho interés también en platicar con los comisarios civiles del baile y eso también nos alienta mucho nada más ella en lo personal me dijo que el conducto y la llave era Manuel Guerrero así que y para dónde hacerlo creo que eso es más que nada una petición que te hago en nombre de nuestros compañeros comisarios civiles del baile y del baile para que en su momento cuando tú lo dispongas y que tengas el tiempo busquemos el momento para reunirnos y que nos den la oportunidad para invitar a todos los comisarios civiles porque tú lo acabas de comunicar ahorita y palabras sabias y muy alentadoras se acaban las campañas se acaban los colores vámonos para adelante estamos bien jodidos y tú lo sabes bien entonces es el momento de agarrarnos de la mano y echarle para adelante diputada gusto conocerla también adelante necesitamos la fuerza de todos este elefante como digo aquel ya sabes quien tenemos que empujarlo porque no podemos seguir así pues estamos hasta ahí inclusive ya tenemos por ahí también la parte donde nos ofrecieron ya somos un equipo todos nos conocemos en el baile mexicano todos ya sabemos quienes somos yo lo vuelvo a repetir lo he dicho en todas partes mi equipo es el más jodido del baile mexicano y yo te lo dije y te agradezco de veras la invitación por eso te digo que empezamos bien vamos a darle para adelante y vamos a buscar cómo resolver las cosas olvidemos ya de todo lo que nos han 40 30 50 años ya nos queda un corte de pelo no más necesitamos que mire para frente entonces hay que darle no entonces gracias y esperar una respuesta tuya y ya le ganas gracias a continuación el profesor Luis Antonio Rodríguez Díaz buenos días a todos ustedes compañeros campesinos respeto y respeto sobre todo a ustedes que han manifestado el interés bastante fuerte de ayudar a sacar adelante al campo felicito porque con esta manifestación que he visto nunca hay duda que vamos a salir adelante alguien dijo por ahí que juntos nos vamos a sacar al campo a ayudar de ese maje económico que se cree siento que es un compromiso establecido entre ustedes como autoridad y nosotros como productores que debemos avanzar de la mano y buscar la posibilidad de solución las mejores para poder sacar a nuestros compañeros secretarios y el maje económico para poder ayudar a sus familias no podemos avanzar aislados porque no llegaríamos a lograr la meta que se está aplicando necesitamos participar conjuntamente para poder avanzar y lograr el objetivo los felicito señores diputados y señoritas diputadas cabe duda que la mujer viene con fuerza son cuatro y son dos vamos a sacar aquí unas dos más si queremos me voy a permitir entregarse un oficio siga un oficio me vemos en el exilino de los méjimos y el mal el hecho de fin de que 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 Muchas gracias, Maestro Luis Antonio y Nazario de Salles. Esos compromisos que nos dimos la mano en la calle se sostienen aquí. Este puesto que tengo aquí es de ustedes, no es. Es nuestro presidente que la única forma en que el acceso al poder moralmente es a través del servicio. Es para servir. Somos sus servidores. Eso nunca se nos le olvidó a nadie. Contamos también con la presencia del productor Juan Carlos Fierro Yáñez. Hijo de un amigo, muchas gracias. Gracias, diputado. Juan Carlos Fierro. Ayer me decían, dieron una frase a una reunión. Todavía le queda agua al bule. Esa es. Pero la dijeron en Tijuana. Esa frase es de Rodolfo Fierro. Bueno, a lo mejor él la usaba. Pues yo era el único que se la escuchaba. Esa es. Felicidades. Gracias. Continuamos ahora con el profesor Luis Rosales Ramírez. Bueno, buenas tardes. Generalmente cuando se hacen reuniones como estas, nosotros, como decía el compañero, estamos bien jodidos. La costumbre es hacer un rosario de peticiones. Es otro momento. Decía José Alfredo Jiménez que las distancias separaban a las ciudades. Y las ciudades destruyen las costumbres. Pero hay una costumbre que la ciudad no puede acabar con ello. La costumbre es de que hablamos, hablamos, y hablamos, y hablamos bonito, y nos quedamos ahí. Es una mala costumbre que ya se debió haber acabado. Bueno, el trabajo de la agricultura es un binomio. El binomio es esperanza y jodidez. El productor, generalmente, es pequeño. El grandote le va a toda, a grandote. Pero ya saben por qué al grandote le va muy bien. Y no grandote de estatura. Yo tengo la confianza, Manuel, porque te conozco, no de ayer, de que esto no va a ser palabras bonitas. Vamos a hacer un esfuerzo, vamos a hacer un esfuerzo, no nada más de la comisión, no nada más tuyo, también nuestro esfuerzo para que modifiquemos un poco esa esperanza y esa jodidez. No voy a hacer una enorme reseña, porque yo creo que todos los que estamos del campo aquí conocemos las condiciones del campo, qué es lo que ha pasado, por qué estamos así, pero ya es un momento de hacer un alto y transformar. ¿Por qué tenemos que transformar? Pues porque estamos en un momento de transformación y muchas cosas tenemos que arreglarlas para que la esperanza se tiene que acabar, porque la jodidez también se tiene que acabar. Que ya no vivamos de sueños, de esperanzas, que vivamos de cosas concretas, porque tú lo decías, el mínimo. Entonces, con el mínimo esfuerzo, de manera conjunta, porque uno de los factores que estemos con esperanzas y jodidos, es que no estamos organizados. Y no queremos estar organizados, porque a alguien le conviene que no estemos organizados. Y ojalá, Manuel, que lograras organizar a este grupo de productores del valle, que es una zona rica, que tiene agua, pero no la tiene, que tiene tierra, pero no la tiene. Qué contradicción. Felicidades, Manuel, y confiamos así un chingo de que esto viene a transformarse. Muchas gracias, Luis. Ha pedido la voz a la diputada Gloria Mirabalos. Buenas tardes. Con su venia. Compañeras y compañeras integrantes de la comisión, es un honor asistir al inicio de los trabajos de esta comisión de Agricultura, Ganadería y Asuntos Portuarios y Pesca. Habrá de encauzar los esfuerzos de la Cuarta Transformación para regenerar estos mundos en Baja California, que es emblema nacional en cultivo, como la vida símbolo del Valle de Guadalupe, por las llamadas nebis, por las cuales he reconocido San Quintín a nivel mundial. Y para encabezar los esfuerzos de este grupo de trabajo, nadie mejor que nuestro compañero, Manuel Guerrero, quien ha llegado a esta 24 legislatura con absoluto empeño y total convicción de aportar su capacidad en pro de la transformación que vive el Estado, la cual sigue en marcha y nos une. Agradezco la invitación y estoy segura que habrá de ser una provechosa legislatura para esta comisión. Me da mucho gusto aquí haber conocido como nuestro diputado Meléndez, el ingeniero Aro, que tengo tiempo de conocerlos, y el gusto, usted que es el hijo del diputado Fierro también, aquí están, pero aquí están, y bienvenidos. Me da mucho gusto que realmente el sentir lo estoy viendo de cada uno de ustedes y yo voy a ser una aliada aquí, de nuestros compañeros diputados. Es cuanto. Muchas gracias. A continuación, Lino Medina Chávez. Muy buenas tardes a todos y cada uno de ustedes. Más que una felicitación, quiero agradecer en primer lugar en nombre de la Asociación Ganadera Local de Mexicali, que representa y me acompaña a la Junta Directiva. Agradecerles la invitación cordial que nos hicieron para ser el testimonio de esta instalación. Y más que una felicitación, yo quiero agradecerles a los comisionados que se sumen a los productores, sobre todo más a los más desprotegidos, a los productores del campo, para que juntos logremos frenar ese deterioro que se viene realizando desde hace algunas décadas y poder retomar el esfuerzo en un nuevo proyecto. Y para eso, como todo, pues se necesitan recursos. Creo que lo primero que nosotros recomendaríamos es que se y se tramiten un recurso mayor a la Secretaría del Campo para que pueda hacer llegar esos recursos a los productores. Y en otro orden de ideas, aunque hicimos llegar a un documento, diputado presidente, que dice más o menos lo que para nosotros es lo prioritario, como se lo dijimos en unas administraciones anteriores del gobierno, tanto el gobierno federal como el estatal, que de nada sirve que se destinen tantos recursos para infraestructura, para apoyos a los pequeños y medianos productores, para que mejoren sus actos, para que mejoren las semillas. Si estos recursos son nada más para infraestructura, porque a la hora de la comercialización es en donde ahí se quede el productor solo. No hay ninguna manera que le ayude al productor a que logre comercializar sus productos. Por ende, como lo dijo usted, diputado, pues de nada sirve que trabajemos para otros más fuertes o más poderosos. Entonces, mientras no se invierta en infraestructura, pero para canalizar esos productos hacia la comercialización exterior y interior, no tendremos buenos resultados. De tal manera que pudiéramos tener granjas muy bonitas, campos muy provechosos, pero eso, si no le da utilidad al productor, seguramente será retrasado. Creo que es un compromiso conjunto, y ese reclamo lo hicimos en varias regiones. Cuando nos quedamos sin un rastro municipal, que no era un rastro municipal, pero cuando nos quedamos sin un rastro, cuando se destruyó el 1054, que es lo que sucedió al Estado, en lugar de tomar providencias y inmediato buscar cómo reponer esa instalación para los pequeños productores, se abrieron las puertas del extranjero y de Sonora para que entraran especies como porcinos, caprinos. Entonces, esa no es la manera de resolver el apoyo de los batacaritos. Pero nosotros, conmigo, les agradezco que hayan tomado esa responsabilidad y juntos con los productores del campo, seguramente tendremos que transformar el área productiva de nuestro baile. Muchas gracias. Muchas gracias, Lino. Y a las que nos volvimos, la tomamos nota y nos comprometimos hace un momento. En la semana que entra, nos vamos a reunir con los cerrados equitables, ganaderos, ya tenemos programar reuniones también en el Valle de San Quintín y nos tuvimos una invitación ya del Valle de Guadalupe, de la Unión de Productores de Vino. De tal manera que, más campo y menos escritorio. Vamos al campo a darles esa esperanza que dice Luis, pero que sea material. Lino, gracias. Empezamos desde ayer. Igual también hace la invitación a la licenciada Ulloa que ojalá y se sume a nuestro proyecto. Ofrecemos nuestras instalaciones para cualquier reunión. Trabajamos todos por un Valle de California de corto. Así será, Lino. Gracias. Bueno, quiero aprovechar también el baile. Muchos de ustedes no saben, pero hoy yo vengo de una comunidad anícola, pequeñita, pero reconocida, San Quintín. Pasé mis veranos y me fui trabajando en el campo. Como decimos, yo pesqué tomate, pepino, ayudo a sembrar apio, recolecté fresa. Y es para mí un honor poder estar en este momento frente a ustedes. Y quiero decirles que reconozco en sus rostros la preocupación que miraba en aquel entonces en quienes eran quienes tenían que trabajarlo. La preocupación por la productividad de su campo, por el sueldo de sus trabajadores, por que saliera lo suficiente para poder sustentar los gastos que en ese momento tenían. Quiero que vean en mí a una compañera que promoverá, compañera porque dijo a mi diputado, presidente, que íbamos a ser compañeros, que promoverá las políticas justas que garanticen el apoyo a los colectores primarios de Baja California. Así es como considero que el Estado debe ser capaz de responder a las necesidades y a las herramientas económicas y materiales que cada uno de ustedes necesita para solventar lo que si bien pudiera ser en este caso tierras, también en la pesca, también en los asuntos portuarios, sino que es el instituto. Es cuanto. Muchas gracias, diputada. Gracias. Antes de pasar al último punto del día, secretario del campo, todas las que dan la segunda palabra. Gracias, señor presidente. Gracias por la invitación. Y pues, secretario, por firmamiento, como presidente de la Comisión de Agricultura y a todos mis amigos diputados que van a presidir esta comisión que es muy importante. Nuestro Estado es un gran productor, un gran productor en todos los niveles. Ahorita vamos a enfrentar un nuevo reto con el agua que se nos va a quitar, que son 97 millones de metros cúbicos de agua. Pero no va a pasar nada en el campo, no porque seamos brujos, ni con una varita vamos a azúcar agua de todos lados, no. Tenemos una reserva de 200 millones de metros cúbicos guardados en Estados Unidos. Lago Virgen y los demás lagos existen a lo largo del río Colorado. Nosotros estamos trabajando y previendo esto. Si la sequía se prolonga, vamos a estar utilizando esos 200 millones de metros cúbicos. Esperemos que no, esperemos que haya lluvias, esperemos que haya nevadas y vuelvan a alimentarse las causas que alimentan al griego Colorado. Nosotros en la Secretaría hemos impulsado y apoyado muchísimo los distritos de río. Muchísimo, muchísimo. Yo creo que como nunca se ha apoyado a los distritos de río. A los módulos. Y antes de que termine nuestra administración, esperamos una inversión que va a sufrir a los 100 millones de metros. Con la inversión que se hizo el año pasado y este año, estamos protegiendo de ese consumo con más de un 33% de agua que vamos a aportar a nosotros con las acciones. Con las compuertas inteligentes, con la telemetría, con el revestimiento de los canales. Tenemos más de 3.000 kilómetros de canales en el Valle de Montecan. Y los hemos revestido, no todos nosotros, pero sí hemos revestido muchos. Hemos apoyado mucho los pozos particulares, sobre todo con energía solar para que estiga constantemente. Esto nos va a dar margen de maniobra y les digo aquí a los compañeros que no se asusten porque este año no va a pasar nada. Todavía tenemos agua, 200 millones de metros cúbicos guardados y los vamos a utilizar bien racionados para que tengamos agua. Lo que hacían los amigos con Manuel allá en Valle Chico son 450.000 hectáreas que el primer presidente se vería hace 30 años y quedaron abandonadas. Ahora nosotros estamos rescatando 75.000 hectáreas para agricultura. En aquella época se perforaron 62 pozos y quedaron abandonadas. Nosotros empezamos a rescatar el baño, el baño Chico. Ahorita tenemos ya echados a andar ocho pozos con energía solar. Y antes de irme yo tendremos nueve más. Ahorita ya tenemos sembrados plantadas 5.000 hectáreas de olivo. Todo para exportación. Tenemos plantado ya ahorita cacahuate para la industria nacional. Con todo esto que nosotros estamos simples implementando y ahorita se van a generar en este tiempo en este gasto 33.000 empleos para San Felipe lo cual va a venir a aliviar el problema de desempleo por la pesca. Eso es en cuanto a el agua porque ahorita me preguntaron los compañeros y me decían hicimos una circular que le informamos al señor gobernador de la problemática esta. que no nos asusten que nos digo honestamente a todos los compañeros y a todos los compañeros porque vamos a estar al frente lo que nos queda y apoyándonos en el centro. Gracias. Muchas gracias secretario El siguiente punto de valor del diputado presidente es el sexto y que consiste en la clasura. Muchas gracias diputada secretaria siendo las 12 horas con 16 minutos de este día 19 de agosto del 2021 se declara cerrada la presentación informalmente instalada en la comisión. gracias a todos y a todos por su asistencia. Muchas gracias.